Estados Unidos, fuegos, norte del país, varios estados, se empiezan a alborotar los fuegos en norte de Estados Unidos, en California y en otras ciudades de Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, Sudamérica, vamos a empezar a ver muchos fuegos que son provocados algunos, otros son de iniciación de la naturaleza, de espontáneos y tenemos que orar porque eso también trae muchos problemas, yo les había dicho desde enero que el clima iba a estar en los lugares, tormentas, huracanes, lluvias, avalanchas, inundaciones en otro sequía, en otro fuego y así vamos a estar. Entonces, para Estados Unidos, para el sur, tormentas, huracanes, tempestades, para el sur de Estados Unidos. Lo que se vive en Kentucky esta noche es un desastre natural en marcha, en un periodo de 24 horas cayeron hasta 8 pulgadas de lluvia, suficiente para dejar este tétrico panorama y por eso hoy durante todo el día, tantos socorristas como ciudadanos comunes no han dejado de efectuar rescates para llevar a tierra seca a los que se quedaron varados en los techos de sus casas. Estamos experimentando una de las inundaciones más devastadoras en la historia de Kentucky, dijo el gobernador Andy Beshear. Hay al menos ocho muertos y decenas de desaparecidos. Y desafortunadamente, se espera que las muertes se cuenten en cifras de dos dígitos, agregó el gobernador. Aún hay cientos atrapados en sus hogares y los que han perdido sus casas o sus negocios también se cuentan por miles. Algunos lograron poner a salvo a sus caballos. Pero residentes como Julie salieron sin nada de su hogar y lamentablemente no cuenta con seguro contra inundaciones. Esta catástrofe aún no tiene fin. En las próximas horas caerán otras tres pulgadas de lluvia en zonas que ya están sumergidas. Por eso el gobernador de Kentucky anunció por Twitter que ya le pidió asistencia directamente al presidente Biden. Y es que la recuperación podría tomarle años a aquellos que, materialmente, lo han perdido todo. Las inundaciones en Kentucky siguen cobrando vidas. El gobernador Andy Beshear, quien declaró el estado de emergencia en el estado, advirtió que la cifra podría aumentar. Son noticias difíciles, 16 muertes confirmadas hasta ahora y la cifra va a aumentar mucho más. Esto en cuatro condados, varios en el condado de Perry, una mujer de 81 años, 11 de ellos hasta ahora están en el condado de Knott, incluido un hombre de 63 años, una mujer de 65 años y dos niños. Y es que las lluvias torrenciales causan devastación a su paso. Unos 23 mil hogares y negocios están sin electricidad. Las carreteras parecían ríos en la región de los Apalaches. Los afectados esperaban ayuda desde los tejados de sus casas. Tuvimos que salir nadando y hacía frío. Estaba por encima de mi cabeza, así que daba miedo. Los bomberos luchan para ayudar a los afectados. La Guardia Nacional y la Policía Estatal utilizaron helicópteros y barcos para rescatar a decenas de personas de sus casas y vehículos. Es malo, realmente lo es. Llevo casi 27 años como bombero y esto es lo peor que he visto nunca. La gente no se encuentra, probablemente el 95% de la gente de esta zona lo ha perdido todo, casas, coches, animales. Es desgarrador, realmente lo es. Pero la emergencia no es solo en Kentucky. En Las Vegas, Nevada, las lluvias inundaron las calles y algunos casinos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay advertencia y avisos de inundación también en el loreste del estado de Tennessee y al oeste del estado de Virginia. Inundaciones repentinas récord en Kentucky han provocado la muerte de al menos 16 personas y pueblos enteros de los Apalaches estadounidenses quedaron cubiertos por el agua. Se espera que el número de víctimas mortales aumente a medida que continúan las labores de búsqueda que empezaron este viernes y se pronostican más tormentas en la región a principios de la próxima semana. Estamos recibiendo información de declarado el estado de emergencia en California. Pero es una situación absolutamente devastadora, dramática. El estado de emergencia acaba de ser declarado y cientos y cientos de bomberos que están luchando contra este fenómeno que se está llevando todo puesto, incluso un montón de casas, no pueden hacer nada para pararlo. En este momento hay una orden dramática, dramática. Se ordena a miles de personas que huyan mientras distintos funcionarios, distintos segmentos que tienen que ver con la seguridad, con los bomberos, declaran el estado de emergencia debido al incendio forestal explosivo, así lo llaman, explosivo en California. Son 400 bomberos por lo menos que están luchando abrazo partido pero en condiciones muy desiguales. No pueden contra las llamas en las estribaciones de Sierra Nevada. Están luchando con helicópteros que tiran agua, otros aviones de extinción de incendios, así como excavadoras. Es decir, tienen todos los elementos técnicos que hacen falta pero no pueden con este verdadero monstruo asesino. Esto explotó, Paula, explotó y se convirtió en uno de los incendios forestales más grandes en ese estado y los funcionarios están emitiendo órdenes de evacuación cortando el suministro eléctrico a más de 2.000 hogares y negocios. Esta es la información que tenemos respecto del cuadro de situación. Un incendio forestal que arrancó el viernes por la tarde cerca de la ciudad de My Pines. Para el sábado había crecido casi 49 kilómetros cuadrados, según el Departamento de Civi, Cultura y Protección contra Incendios allí de California. Son más de 6.000 personas que viven en la zona rural las que tienen orden de evacuación. Bueno, veíamos cómo las viviendas, ¿no? Son tomadas por el fuego de una manera increíble. Si bien no es una zona con mucha gente, es una zona rural, bueno, cerca de 6.000 personas corren riesgo allí de ser alcanzadas por el fuego en una situación donde sólo una buena lluvia puede controlar. No, pero además es impotencia absoluta. Tanto de los vecinos, tanto de los habitantes del lugar como de los bomberos que están luchando, insisto, en condiciones absolutamente desiguales. La sequía es muy grande. Esos son verdaderas teas. En cuanto tomen fuego esos árboles, son teas y cuando empiezas, te juro por haberlo vivido, en este caso en Galicia, en una oportunidad que yo estuve de viaje en el lugar, no lo podés parar, ¿eh? Son lenguas de fuego que se te vienen encima y lo mejor que te pueda pasar es que encuentres un camino que no te rodee y no se convierta en una trampa mortal. Es tremendo. Y en este caso es así porque el comportamiento de los incendios es explosivo. Emergencia en California por incendio forestal. El fuego se extiende sin control y está a menos de 50 kilómetros del Parque Nacional de Yosemite. Se declaró el viernes por la tarde. Ha arrasado ya unas 4.800 hectáreas. Cerca de 6.000 personas han recibido orden de evacuación. El fuego ha obligado a cerrar carreteras y está alimentado por las altas temperaturas, condiciones de extrema sequía y el viento. Están amenazados unos 2.000 edificios incluidas viviendas y comercios. Se inició cerca de la ciudad de Midpines, en el condado de Mariposa. Su extensión supera los 48 kilómetros cuadrados según el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California. Al menos 3.000 domicilios están sin electricidad ni previsión de fecha de arreglo, ya que los técnicos no pueden acceder a las subestaciones afectadas. Es el incendio forestal más grande de la temporada en California hasta el momento. En menos de 48 horas el incendio en cuestión de 60 acres a 14.000. Las voraces llamas del incendio Oak avanzan rápidamente en el condado de Mariposa al oeste del Parque Nacional Yosemite, arrasando con todo a su paso. La temperatura está alta, el terreno está muy seco y vienen los vientos también. Estructuras ardiendo en llamas o completamente destruidas y vehículos convertidos en ceniza son parte del impactante escenario. Miles de personas han tenido que evacuar sus hogares y múltiples comunidades están siendo amenazadas. Toda la comunidad está muy preocupada porque el incendio está solamente como a, creo que ha llegado tres millas, cuatro millas de aquí. De acuerdo a esta portavoz del Servicio Forestal de Estados Unidos, son más de 2.000 bomberos los que están luchando contra el implacable infierno, apoyados de varios recursos aéreos. Mientras, residentes se preparan por si es necesario evacuar. Estoy con las cositas así más o menos, creo necesito salir con los papeles y cosas. Si necesito, pues nomás agarraré mi carro y mire, ¿no? Si me toca. Es tan inmenso el siniestro que la columna de humo se aprecia desde el espacio y puede ser tan peligroso para la salud que autoridades han emitido un aviso de calidad del aire para el lunes en el área de la Bahía de San Francisco. El incendio Oak que empezó el viernes y está bajo investigación marcó un inicio siniestro para la temporada alta de incendios forestales del Estado en la que se esperan fuegos más peligrosos debido a una combinación de maleza seca, crisis climática y sequía. Erika Flores, Noticias Telemundo.